Hola que tal buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es la reina Camila y su ejército de ositos Paddington. Así es mis estrellas, él es el oso afable que se convirtió en un símbolo tranquilizador de consuelo después de la muerte de la reina. Tanto lo fue que más de mil muñecos de peluche fueron dejados como tributo en los parques reales y en las puertas del palacio. Ahora todos estos ositos y los recuerdos que los acompañaban acabarán en muy buenas manos. El palacio de Buckingham ha anunciado que los peluches se donarán a niños vulnerables apoyados por la organización benéfica Barnardos. Dado que Paddington, el osito Paddington, era huérfano, la elección no podría ser más acertada. La reina consorte es mecenas de Barnardos y posó con solo parte de la colección el día jueves, antes de reunirse con los jóvenes cuidadores de la organización benéfica en Clarence House al día siguiente. El oso Paddington se convirtió en un tótem, en una imagen que quedará para siempre asociada a la reina en los días posteriores a su muerte, porque una de las últimas apariciones públicas de Isabel II fue en el delicioso video que filmó con él para su jubileo de platino. Los dolientes dejaron tantos juguetes de peluche de este osito, así como los adorados sándwiches de mermelada del personaje en medio de los tributos florales, que los jefes de los parques reales tuvieron que invitar a la población a que dejara de hacerlo. El príncipe William dijo más tarde que se emocionó al ver a los osos Paddington y admitió, son las cosas que no esperas las que te afectan. El día de ayer en la noche, un portavoz del Palacio de Buckingham dijo, los osos de peluche están siendo bien cuidados en el Palacio de Buckingham Clarence House y en la guardería Royal Parks en Hyde Park. Se les dará un buen baño, o más exactamente, una limpieza profesional con vapor antes de ser donados a Barnardos. La reina fue patrona de la Organización Benéfica desde 1983 hasta 2016, antes de entregarla a Camila, quien ya era su presidenta. Y la reina consorte posó con los juguetes en el Morning Room de Clarence House el día jueves, 64 años después del día en que se publicó el primer libro de Paddington del autor Michael Bond. En el libro se contaba cómo el oso del Perú fue acogido por la familia Brown, que lo encontró en la estación de Londres que lleva su nombre, cargando una maleta maltratada y vistiendo un impermeable de lona con una etiqueta que decía, por favor cuiden de este oso. La difunta reina había encantado a los televidentes con el video del jubileo de platino que la mostraba tomando el té con Paddington en el Palacio de Buckingham, revelando que guardaba un sándwich de mermelada en su bolso. Este video se filmó en medio de un gran secreto en el castillo de Windsor y llevó a que los osos fueran dejados junto a las flores en Green Park y Hyde Park de Londres después de la muerte de la reina. Casi 200 voluntarios recogieron todos los tributos, cargándolos en carros tirados por dos caballos grises de la comarca. La directora ejecutiva de Barnardo, Lynn Perry, dijo, Su majestad fue patrocinadora de Barnardo's durante más de 30 años y nos sentimos honrados de poder dar un hogar a los peluches que la gente dejó en su memoria. Prometemos cuidar de estos osos que serán muy amados y traerán alegría a los niños que apoyamos. Estamos increíblemente agradecidos con la reina consorte por su apoyo. Por su parte, Tom Jarvis de Royal Parks dijo, Durante las últimas semanas hemos estado buscando un uso adecuado y apropiado para los cientos de osos de peluche que quedan para honrar a la reina. Estamos encantados de que ahora brinden alegría y consuelo a los niños apoyados por Barnardo's. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.